¿Permiso? ¿Permiso? ¿Buen provecho? Señora, ¿cuántas veces tengo que decirle que usted no puede ingresar a este local así? ¡Retírese, por favor! ¡Retírese! Perdón, ya me retiro. Muchacha, espera. ¿Necesitas algo? Sí, señora. Solamente quería pedirle un poco de comida. Es que no he comido hace días. ¿Y por qué? Bueno, yo estoy sola por aquí. Y mi novio al enterarse que yo... Usted puede verlo. Se fue y nos dejó solas. Ay, muchacha. Tranquila. No eres la primera ni la última. Yo te voy a dar lo que necesitas. Ay, de verdad, señora. Muchísimas gracias. Mira, aquí hay unas instrucciones que mejorarán tu vida. Síguelas al pie de la letra. Y recuerda devolvermelas. Yo voy a estar por la ciudad. Mi nombre es Carmita. Suerte. Un dólar. Ay, pero qué vieja para más tacaña. Tenía tanto dinero y solo me dio esto. Esta es mi fortuna. Multiplícalo. Instructivo para ser millonaria. Dinero. Un dólar. Invierte en algo pequeño. Recuerda lo invertido y vuelve a comprar el doble. Dos dólares. Invierte en algo más grande. Recupéralo invertido y compra el doble. Nota. No donde dejes mi fortuna pide que te la guarden. Apenas puedas vuelve por ella. No pierdas este billete. Recuerda, debes regresármelo. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto cuesta esta funda de gelatina? Un dólar, señorita. Aquí tiene. Pero, por favor, ¿podría guardarme este billete? Es muy especial para mí. Yo apenas recupere el vuelvo por él. No le veo nada de especial, pero no se preocupe, señorita. Está bien. Para mí lo es. Gracias. Listo. Ya me falta poco. Señor, señor. Cómprame una gelatina. ¿Cómo son? A veinticinco centavitos. Gracias. Gracias a usted. Por fin tengo para poder recuperar el dólar. Voy a terminar de vender estas gelatinas y me voy enseguida. ¡Gelatinas! Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ya tengo el dólar. ¿Podría devolverme el mío, por favor? Aquí tiene. Muchas gracias. Ya, no se preocupen. ¡Manguitos! ¡Manguitos! ¿Me da uno? Claro, enseguida. ¿Cuánto sería? Un dólar. Aquí tiene. Ya le doy su cambio. Aquí tiene. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Dios mío. Ay, gracias. Disculpe, joven. Sí, buenas tardes. ¿Qué necesita? Vi en el internet que aquí solicitaban socios para expandir este negocio en el extranjero. Ah, sí. Espéreme un momento. Ya le llamo a la dueña. Está bien. Doña Carmita. Qué sorpresa volver a verla. Muchacha, la sorprendida soy yo. Tú eres la dueña de este negocio. Sí. Gracias a las recomendaciones que usted me dio. Le busqué mucho para poder devolvérselas. Gracias a eso, pude conseguir todo esto y salir adelante. Qué bueno, hija, que te hayan servido. Me alegro. Te felicito. Sí, y qué mejor que usted para ser la socia de mi negocio. Claro, hija. Vamos, le indico un poco. Una pequeña motivación, acompañados del compromiso y la disciplina, pueden ser la clave del éxito.